De la profesora Roberto Márquez y Anika Trinoneses, con los alumnos Karen Flores, Viriana Martínez, Gerardo Romero y Mariana Roseno. Buenos días, nosotros somos un equipo de restauración ecológica. Nuestro proyecto se titula Restauración del Aguante de Escojo. Bueno, nosotros utilizamos una definición que es una restauración activa o adictiva que se aplica a lugares a los cuales no se les puede devolver a las condiciones originales antes de la degradación, lo que haría una definición estricta de restauración ecológica. Entonces, lo que utilizamos implica una intervención humana para ayudar al ecosistema a superar tensiones o factores de degradación, que impida la regeneración y garantizar el desarrollo de procesos de recuperación. Esta es una foto del lago de Testopo antes y después. Bueno, este lago ha sido de gran importancia desde la fundición de la Gran Tenochtitlán, de gran importancia histórica y cultural, además de que ha proveído de importantes servicios ecosistémicos. Sin embargo, desde la época colonial, prácticamente por el aumento poblacional, ha sufrido grandes disturbios. Uno de los más importantes es la desecación, que ha sido la causa, o bueno, sigue siendo la causa de un desequilibrio ambiental. Además de que en un sitio, desafortunadamente la comunidad lo ocupa como basurero. Y estos dos factores es importante su mitigación, que como la definición lo indica, es la eliminación o reducción de riesgos existentes. Nuestro objetivo general fue proponer un proyecto de restauración ecológica, de acuerdo a la investigación de la zona de Testopo. Nuestros objetivos particulares fueron proponer estrategias de mitigación, proponer la inserción de espacios racultres y proponer la introducción de especies nativas y de uso comercial, obviamente con un control y que no afecte al ecosistema. Bueno, esto fue mediante el siguiente método. Primero buscamos un área de referencia ecológica que, si bien no es un ejemplo al cual queramos llegar, es un paso intermedio que es el lago de Zumpango, que está señalado en la parte superior de la imagen, acá está el lago de Testopo, y fue elegido por sus características, además de que es un remanente del que fue el gran lago de Testopo. Después buscamos estrategias de mitigación que han sido empleadas antes, así como proyectos que se han propuesto. Para nuestro proyecto, para nuestra propuesta, utilizamos el programa ARGIS y una imagen satélite para hacer un mapa para proponer la inserción de espacios racultres, tomando en cuenta factores socioeconómicos como fue el asentamiento humanos que se veían de la misma imagen satélite. Después, para la introducción de especies, se buscó especies nativas que estuvieran en el área en la base de datos de GVIP. Como otro filtro se modeló con el programa de Max-Z para ver su distribución de estas especies, sin embargo hay que tomar en cuenta que es un primer análisis. Para un proyecto ya formal hay que tomar en cuenta más factores y el uso de programas computacionales como Ecopad y PC-Late, que toman en cuenta variables fisicoquímicas, el tamaño de los grupos funcionales y modelan la evolución de este ecosistema. Ya como resultados encontramos que un caso exitoso fue la mitigación de torbaneras que estaban causando problemas de salud a la ciudad y se resolvió este problema al restaurar o reforestar con ejemplares de tamaris. Sin embargo, estos ejemplares son especies exóticas, originarias de Australia y se está viendo que empiezan a invadir la zona, sin embargo no se sabe si a futuro o actualmente sea un problema al impedir que colonicen especies nativas. En los proyectos propuestos encontramos este donde se proponen cuatro lagos más, aparte del lago de Bortarrillo. También como búsqueda de trabajos de referencia además, encontramos este proyecto de Conagua que propone cinco lagos que están de color blanco alrededor del lago de Bortarrillo, así como plantas de tratamiento de agua y un sistema complejo de entradas y salidas del agua del lago. Esto pongo en el fin de proteger inundaciones a la ciudad, rescatar una zona degradada, sanear los nuevos ríos del oriente, aumentar la regulación plurial y su desalojo de estas aguas. Ahora, las estrategias de mitigación que nosotros proponemos son las siguientes. La implementación de espacios lacustres tales como la construcción del ya lago artificial en la Bortarrillo, funciona como una estrategia de mitigación, puesto que provee el sustento y evita las tolvaneras que ya se ha mencionado, aparte de proveer agua y un hábitat para las especies acuáticas. Por eso nosotros consideramos que la construcción de otros lagos es una estrategia de mitigación importante a considerar. También es la introducción de especies, como puede ser incluso para darle estructura a estos lagos, y también para el abastecimiento de agua, de tratamiento y sistemas de captación de agua. Para el caso de los residuos orgánicos que ya les mostraron, bueno, en el caso de eso se pueden utilizar para la producción de energía. Ya ha habido propuestas en las que se utilizan estos, adecuadamente bien separados, en donde se puede producir energía eléctrica y térmica. Otro factor de relación importante es la caza de aves y otros animales. Por ello, programas como los que habían estado realizando, por ejemplo, con agua, acerca de programas de educación ambiental, donde se mostraba la importancia de estos animales, deben ser también vueltos a implementar incluso la regulación de la caza. En cuanto a la inserción de cuerpos lacustres, esto es una imagen satelital de cómo esto es el lago Nabor Carrillo, como pueden ver está disminuida la cantidad de agua que tiene, y estas son nuestras propuestas. Por supuesto, estamos considerando cómo es el ámbito socioeconómico, como toda esta zona de aquí, que son asentamientos humanos, o por acá que debería aparecer lo que se iba a donde iba a hacer el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que aunque ya no se va a construir este espacio, se tiene que considerar. Por eso, consideramos que la construcción de estos lagos, en la cercanía de este lago, para facilitar el abastecimiento, aparte considerando las características de la cuenca, son necesarias. ¿Cómo se construyó este lago y cómo se construyerían estos otros? Es que se aprovecharía la misma compresibilidad arcilasa del suelo, poniendo una batería de varios pozos de agua, en donde se provocaría el hundimiento natural de esto. Con esto se empezaría a llenar de agua y pues ya quedaría la construcción de estos lagos. Para la introducción de especies, tenemos este esquema. Estas tres especies de aquí ya están dentro del lago. Sin embargo, lo que nosotros proponemos es que para completar una red trófica, se tendrían que introducir especies como esta. Todas y cada una tienen un motivo de por qué están ahí. El caso de espirulina es una especie que ya está, es una especie que provee una base para toda esta red trófica y también es una especie que es comestible, por lo tanto tiene importancia económica. El caso de esta ameba es que es una especie que es parásita, se puede desarrollar en el sistema nervioso de varios mamíferos, por lo que esta agua no se puede utilizar para nada humano. De hecho, el agua es utilizada para agua de tratamiento por características como la basicidad, la salinidad y la presencia de estos organismos. Por ello, para mejorar la calidad del agua, en cuanto a la parte microbiológica, se proponen introducir estas especies. Se pueden consumir tanto las bacterias que ya se encuentran ahí, las algas y este tipo de organismos. También tienen el propósito de que estas son especies que sirven como alimento para peces y otro tipo de animales acuáticos, pero que también tienen una importancia económica. En el caso de las plantas, aparte sirven para darle estabilidad al sustrato y al ladera del lago, por lo que se evitaría la suave y la erosión de los lagos. En un futuro, en un escenario muy positivo, se propone que se podría introducir incluso peces. Si se llegara a ese punto, se han propuesto especies comerciales o en este caso, esta especie que está en peligro de extensión, que se puede utilizar este tipo de proyectos para preservar ese tipo de especies. Una cosa que no les mencioné es que, afortunadamente, bueno, una cosa que se puede aprovechar de que son varios lagos y no nada más uno, puesto que también por cuestiones de la construcción de estos mismos no se llevarían a cabo al mismo tiempo, es que esta subdivisión permite la posibilidad de utilizar cada uno para cosas distintas, como agua de tratamiento o para la producción de estas especies de aquí. El uso de estos programas es más que nada para poder predecir qué es lo que va a suceder en el sistema, puesto que muchas de estas características del lago no permiten que se puedan ya introducir. Por lo tanto, utilizar este tipo de programas como ecopat en donde se puede modelar cómo se va a comportar en el tiempo y considerando el cambio climático, cada uno de los niveles tróficos de estos, si a lo mejor lo que va a dominar va a seguir siendo espirulina, si va a dominar esto, y ver qué es lo que se puede hacer para cambiar esa situación. Incluso proponemos que se hagan experimentos en donde se introduzcan esas especies con el agua del agua carril y ver cómo evoluciona el sistema y intentamos cambiar esta propuesta y realmente construir un ecosistema ahí. Para ver cómo va a estar evolucionando el sistema, tanto la parte acuática como la parte terrestre, debe haber una evaluación y debe estarse monitoreando constantemente. Para conocer cómo son los procesos ecológicos que se llevan a cabo en el agua de Texcoco, tanto la parte terrestre con la parte acuática. Y cómo son los procesos ecológicos como la asociación ecológica que se tienen que llevar a cabo, se tienen que estar evaluando constantemente a lo largo de mucho tiempo, muchos años, indicadores como el suelo, la fauna y la vegetación. Incluso cómo se están comportando especies como tamarix, que ya había mencionado mi compañera. Incluso si se debe llevar a cabo la remoción o no de esta, que es considerada una especie invasora. En cuanto a la discusión del ámbito ambiental, la restauración ecológica tiene la ventaja de resolver los problemas ambientales de la zona al intentar recuperar las condiciones originales del ecosistema. Como pueden ver, ha habido muchos problemas en cuanto a toda la parte ambiental en el agua de Texcoco y también tiene varios problemas sociales, pero bueno, ahora se lo veré después. La restauración ecológica nos da una alternativa, nos da una posible solución de qué es lo que se puede hacer ante todo este tipo de problemas. Por lo que si realmente se lleva a cabo la restauración ecológica y de una manera exitosa, pues se resolverían muchos de los problemas y se recuperarían muchos servicios ecosistémicos importantes. En cuanto al ámbito social y económico, este tipo de recuperar los servicios ecosistémicos importantes nos provee no tener que estar pagando la mitigación de cada uno de estos. La explotación de especies como la espirulina, la boclo o la mezquite, que son especies explotadas por la misma población o la misma aprovechamiento de la casa, son entradas económicas importantes para la población. Todo este tipo de estrategias de mitigación proveen todo este tipo de empleos que pueden ser utilizados tanto por la parte de la misma población, por científicos, por investigadores, por ingenieros. Por supuesto, se tiene que considerar cuál es el marco legal para justificar este tipo de proyectos, subsidios para el financiamiento y el beneficio para la sociedad. En conclusión, como pueden ver, en este caso para la restauración ecológica, la manera más factible es recuperar, en caso de la restauración asistida, es la inserción de cuerpos lacustres. Por todos los ámbitos en cuanto al conocimiento que requiere esto, como pueden ver, requieren más estudios acerca de la hidrodinámica y la ecología, tanto de la parte acuática como de la parte terrestre, y también estar necesitando de ingenieros, de sociólogos, de biólogos y de un montón de otras áreas, para la restauración ecológica es necesaria la multidisciplinaridad y considerar este tipo de proyectos a lo largo del tiempo. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bueno, yo les quiero felicitar por su trabajo, porque tiene buena profundidad en cuanto a las propuestas que están haciendo. Sin embargo, hay alguna duda que me queda, con los lagos, seríamos, en un principio creo que la solución debe ser que son más a lo largo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, los lagos, o sea, ¿cómo? ¿Qué los nutriría? ¿Cuál sería el agua que los nutriría? Si es el agua de lluvia o si va a ser como estaba el labor carrillo que le directaba en aguas residuales, o sea, ¿cómo va por ahí? Y la otra pregunta es la restauración de especies, se centraron en los lagos, pero, pues ahí en Texcoco había mucha introducción de especies armonitivas, con el fin de retener el suelo y retener los contaminantes, y había mucha discusión sobre si las especies eran las más adecuadas o no, porque eran las especies introducidas, entonces, en ese sentido, quería preguntarles si analizamos un poquito más, o sea, ¿qué es la otra parte de los lagos? Bueno, en cuanto al abastecimiento de aguas, esta es solo una propuesta inicial, lo que se quiere es que sea abastecido a partir de las aguas pluviales. Por supuesto, también tenemos que considerar la disponibilidad, el agua que está concesionada, si esa agua sobra y en algún momento, en algunas temporadas, puede servir para la alimentación y abastecimiento de estos cuerpos. En cuanto a la otra pregunta acerca de la introducción de especies, sí se ha hablado acerca, sí hay mucha controversia acerca de la introducción de especies como el tamarix o la casuarina, que son especies exóticas, en el caso de tamarix, de simasora, sin embargo, como no se tiene un estudio ecológico acerca de cómo es la dinámica de comunidades vegetales en el ex lado de Texcoco, también no se sabe si en realidad no está actuando como una invasora, porque de hecho los mismos, el ingeniero forestal que nos estuvo hablando acerca de tamarix dijo que en realidad lo que estaba viendo a lo largo del tiempo es que, si bien sí estaba cumpliendo estas plantas, el objetivo inicial de sostener el suelo y evitar las tormentas de aire, lo que estaba provocando era que también empezaran a llegar otro tipo de especies, porque a pesar de que otro problema también importante es la salinización que está regresando del suelo, especies como el romerito y algunas otras plantas también están empezando a colonizar y es que también como era un espacio inundado completamente, se está llegando a un ensamble de especies completamente de nuevo, entonces también no se sabe mucho acerca de cómo es la ecología de comunidades vegetales, por eso intentar meter o sacar alguna de las especies en cuanto a la parte de plantas terrestres, no es algo que esté como muy cierto, o sea, no sea, no estamos muy seguros de si realmente sería bueno o no hacer ese tipo de cosas. Bueno, primero que van a felicitarlos por el trabajo que es una iniciativa muy importante en estos momentos, por lo de las hojas del reloj puerto que están impactando ambientalmente, seguramente ya sabemos que los humedales son cuerpos que son termorreguladores y que también pues sirven del clima de rango, entonces con la devastación de tantos cerros y comunidades que pudimos ver aquí en las pláticas de compañeros que viven en la zona, vimos que había siendo un cacho de minas de los grandes resortes que se desmontaron, pero también como decían con la pregunta anterior de la intubación de nuevo, nueve ríos, nueve ríos que ustedes mencionan ahí, sabíamos que se intubaron y que esa agua, que es parte del agua del piscopo que nutría, este vaso regulador, fue intubado, no sé ustedes que si fueron a las zonas, si están intubados, qué destino se debe dar esa agua y cómo podemos abastecer a este lago, porque esa agua se está definiendo para usos industriales o de otro tipo, seguramente lo que pretendían usar esa agua para el nuevo aerobuerto, ¿no? Esa es la agua que estamos haciéndose. Entonces, bueno, no sé, ¿de qué manera podemos extender esta recomposición del intubamiento de los ríos? Mi pregunta. Bueno, pues, con la visita que hicimos al lado de Texcoco, no pudimos constatar el intubamiento total de los ríos, de hecho había, el proyecto se quedó, de 2015 a 2018 quedó, parados por completo, entonces no encontramos como la forma de verificar si este intubamiento ya se hizo en su totalidad y si se hizo de una manera adecuada, porque como los compañeros de Conagua que nos dieron la plática solo nos mencionaron que se inyectaron aguas residuales en el nuevo cabrillo y desafortunadamente con lo del nuevo aeropuerto se realizó la desecación con la imagen que les mostró mi compañera, pues sí vimos la diferencia de septiembre que fuimos la primera visita y regresamos en abril y estaba completamente desecado, entonces no nos supieron dar ninguna respuesta sobre qué sucedió con este proyecto hidráulico que ya estaba desde el 2015 todo este intubamiento, no se hizo mención de eso. También otra cosa que nos mencionaron es que como aquí, esto es de parte del río Churubusque, igual muy mal porque son aguas residuales, también estaban diciendo que probablemente esto, como se está produciendo mucho metal, se quería utilizar, se quería concesionar esos gases para BIMBO, o sea, muy probablemente si, como hay mucha incertidumbre acerca de lo que está pasando, los alumnos de Conagua no tienen idea de qué va a pasar, yo creo que sí es muy probable que ese tipo de cosas sí sucedan, pero sí sería, también deberíamos de ver cómo son toda esta rotación de agua donde viene todo y empezar a restaurar desde ahí, para empezar realmente a tener una mitigación a nivel de cuenca, pues bastante más importante, pero sí nosotros nos centramos más en el lado.